Hoy, sábado 1 de junio de 2019, nos encontramos en el punto neurálgico del país, en el centro histórico de San Salvador. 1 de junio de 2019, Norman Noel Quijano González, presente. Margarita Escobar, presente. Era lógico que la ciudadanía lo recibiera de esa forma Realmente los diputados ya no son representativos del pueblo Cuando llegan ahí, buscan sus intereses Entonces, bien era el pueblo manifestándose sobre esa forma de la que ejercen el poder Pues que es un poder solo dirigido a ellos José Francisco Merino López ¡Presente! ¡Devuélvanos robados! ¡Preyazos! ¡No! 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 No estábamos, por ejemplo, yo muchas veces voté por la arena Últimamente por el frente, pero al ver el fracaso de los gobiernos Decidimos cambiarnos para un nuevo partido La primera vez que en la historia se ve esto Y es bastante emocionante Y esperamos que este gobierno cumpla las promesas que ha hecho Algo que me encanta es que le dio el orgullo al pueblo Le devolvió la autoestima al pueblo sabedureño al estar en esta capital Y yo llegué de Los Ángeles esta mañana Y apenas logramos con mi mamá, pero la hicimos Vivo allá, vivo en Los Ángeles por el momento, desde hace ocho años Y pues, ¿qué le diré? Que esperamos que ahora se unifique la diáspora Que los tres millones que estamos fuera lleguemos a algo realmente, a una unión más grande ¡Gracias!